Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes este lunes. Los precios de referencia de los combustibles experimentarán una baja en todo El Salvador a partir del 13 de agosto, según informó el Ministerio de Economía. La gasolina especial bajará 13 centavos de dólar en las zonas occidental y central, mientras que en el oriente del país reducirá por 14 centavos. La gasolina regular por su lado tendrá una baja de 10 centavos en la zona central y occidental. En el oriente tendrá una disminución de 11 centavos. Finalmente el diésel bajo en azufre bajará 4 centavos en las zonas occidental y oriental, mientras que en la zona centro bajará 5 centavos de dólar. El Ministerio de Economía detalló que estos precios estarán vigentes hasta el próximo 26 de agosto. Según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil, el decomiso de armas de fuego en el departamento de San Miguel ha aumentado durante este año. En la primera mitad de 2018 fueron decomisadas 180 armas, mientras que en 2019 se han contabilizado 221. Según la policía, el 70 por ciento de los decomisos ha sido con detención. La mayoría de las armas fueron incautadas cuando agentes realizaban patrullajes, así como en enfrentamientos contra pandilleros. El presidente de ANDA, Frédéric Benítez, presentará a la Fiscalía General de la República tres avisos de posibles casos de corrupción sucedidos en las pasadas administraciones de la institución. Los señalamientos son por apropiación de sistemas de agua potable por parte de terceros y pagos a empresas encargadas de ejecutar proyectos que no se terminaron. Según Benítez, los hechos ocurrieron durante la administración de Marcos Fortín. De acuerdo al actual presidente de ANDA, estos son los primeros de muchos hallazgos que la nueva administración ha descubierto. Alejandro Yamatey será el nuevo presidente de Guatemala tras vencer a Sandra Torres en las elecciones de este domingo. Yamatey es un médico de 63 años y conocido de los guatemaltecos tras haber participado en tres elecciones presidenciales anteriores y bajo las siglas de diferentes partidos. Estuvo preso por más de 10 meses por estar acusado de participar en la presunta ejecución extrajudicial de siete reos en la granja penal de Pavón, al ser el director del sistema penitenciario entre el 2005 y 2007. Entre sus propuestas está la reactivación de la pena de muerte para hacer frente al crimen y propone crear un muro de inversión en la frontera con México para frenar la migración. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros y los esperamos mañana con más noticias. Como siempre, feliz noche.